más al pop. Felicidades, Papuchi. ¿Cómo se llama? Perdido en tu piel. Ahora seguro tira algo de perdido en el submarino también, porque Papuchi es muy de la temática del momento. Mira, este fue el modelo que estuvo revolcándose en la arena con Papuchi y ahora lo vemos de pie y nos damos cuenta por qué lo sentaron en el video. Porque realmente de pie, el muchacho, es una casa en foreclosure. Ahí no vive nadie. Qué triste todo, Papuchi. Tanto recostarte por gusto, ¿eh? Bueno, nada, éxito mi vida. Y pensar que Papuchi lo vimos crecer desde que estuvo fajado con Juana Bacallado, caballero. No tienes visión. Tú no tienes visión, Papuchi. Este era el modelo que tenías que buscar para la playa. Estarías todavía grabando el video, pero no te buscaste el otro. Y bueno, el otro venía sin nariz. Era un hombre que no tiene, no tiene nariz grande. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Éxito para la próxima, ¿ok? Me acuerdo cuando conocí a Papuchi fajado con Juana Bacallado por los derechos de aquella canción que hizo bailando con Juana. ¿Te acuerdas aquel video? Y después Juana le dijo, pues mi imagen tú no la puedes usar. Juana es como sacha tirador que un día te autoriza y otro día no. Ay, caballero, ha salido un video viejo. Estuve llamando al manager de Álvaro Torres y dije, Álvaro Torres otra vez en Cuba. Pero me puse a ver el video y realmente luce Álvaro Torres muy joven. Debe haber sido de hace como tres o cuatro o cinco años cuando Álvaro Torres estuvo visitando Cuba y grabando por allá un video musical y todo lo demás. Pero estas imágenes con Juana Bacallado no habían salido. Ay, señores, miren esto. Miren esto. Es que Juana es única. Y con Álvaro Torres, el último romántico, hubo que explicarle a... Seguramente le sentaron a Juana al lado y le dijeron una gran artista de este país ha venido a verte. Cántale a ella. Y no sabe que Juana es una loca de mí. Toda la vida lo ha sido. Y después tuvieron que explicarle que Juana ni se sabe la canción de él, ni la de ella, ni la de nadie. Y Juana inventa todo. Miren esto, caballero, miren esto. Córrelo, córrelo, Sandy. ¡Gracias! Té, pues, te fuiste, me dejaste embarazada. ¡Vete! 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 Y Álvaro Torres se ríe, mira, y alguien le explica al lado, le dice, es una vieja loca, ella todo, no se sabe ninguna letra, ella canta lo que da gana. Y Álvaro así, le quita el micrófono como diciendo, ay, no se sabe la canción, la estoy haciendo pasar una vergüenza. Es algo que Juana tampoco conoce, la vergüenza. Juana no tiene problema con nada. Juana te hace un concierto con todas tus canciones, cambiándole la letra, diciendo lo que ella le da la gana, y la gente la va a aplaudir más que al propio Último Romántico. ¡Qué grande Juana! ¡Está viva! ¿Eh? ¿Sigue viva Juana? Pues, ¿qué fue? ¿Qué ha sido? A ver, ¿cuántos años tiene Juana? Juana iba en la lista atrás de Rosita Forney, ya Rosita partió con la batecasa hace rato. ¿Hasta cuándo lo de Juana? Juana, no que duren muchos años, pero Juana... Ah, espérate. Niña, dime tú... Tú que llevas la lista de los que están partiendo y tú vas rotando el turno, mana, por tu hondo. Dime cuántos años tiene Juana Bagallado. Juana debe estar en los noventa y pico, co, co. ¿Noveinta y ocho? No ve... No, no puede ser. No, no, eso lo está diciendo ella. No, no, si ella es la que dice noventa y ocho, está mintiendo. Juana es una infladora de toda la vida. Juana debe tener noventa y tres, noventa y cuatro años. No noventa y ocho. ¿Noventa y ocho años? No. No creo. No creo, no creo. De verdad, no creo, no creo. No veintiocho, no. Pero no veintitrés, no veinticuatro, sí que ella diga que tiene ciento veinte. Espérenlo. Porque...